Con la llegada del capítulo 5 de Fortnite, vamos a tener lo que es una nueva colaboración con LEGO, en la cual tendremos lo que es una especie de mini Minecraft, o en su caso podríamos decir que sería algo parecido al antiguo LEGO World, pero obviamente va a ser mucho mejor. Sin embargo, no vamos a hablar de esto en este video. Actualmente ya podemos iniciar lo que es sesión con una cuenta de LEGO, cosa que no podríamos hacer anteriormente. Con esto vamos a poder ver cómo poder vincular una cuenta de LEGO con Epic Games. En mi caso lo haré de cero ya que no poseo lo que es una cuenta de LEGO. Primero que todo, tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic Games, ya depende con cuál tengan vinculado. En mi caso lo haré con Google porque es con la cual tengo vinculado. Ya va dependiendo, como dije anteriormente, con qué cuenta ustedes tengan vinculado a lo que es la cuenta de Epic Games. Valga la redundancia. Una vez inicie la sesión dentro de Epic, nos dirigimos a nuestra cuenta, que la podemos encontrar lo que es el lado izquierdo, aquí lo que es el lado del botón de descargar. Movemos lo que es el mouse en el icono del muñequito y nos va a salir lo que es la parte de cuenta. Le damos a lo que es clic en cuenta. Una vez dentro de lo que es esta página o este menú, que podemos ver diferentes opciones, tendremos que dirigirnos a la opción que dice aplicaciones y cuentas. Aquí le podemos encontrar lo que es el lado derecho. Esta sería la cuarta, de abajo hacia arriba. Pero igual, ya tienen lo que es una idea de dónde poder encontrarla. Una vez cliquemos o estemos en lo que es dentro de esta opción, puede que a algunos les salga lo que es directamente las aplicaciones. Pero si quieren ir a lo que es la parte de cuenta, igual al lado le dice aplicaciones, cuenta. Solamente cliquean a lo que es en cuenta y ya acceden a lo que son todas las cuentas que deberían de tener vinculadas ustedes con Epic. Pero la que nos interesa sería la de Lego, que sería la nueva cuenta que vamos a poder vincular. Como mencioné anteriormente, no tengo lo que es una cuenta de Lego, así que vamos a crear todo de cero. Así que prácticamente este sería un paso a paso de cómo poder crear lo que es tu cuenta de Lego, en tal caso que no la tengas, y poder vincularla, dos en uno. Al parecer si eres menor de 10 años, no aparecerá lo que es la opción de vincular la cuenta de Lego en la Epic Game. Me imagino que esto cambiará después de un tiempo. En la otra cuenta que tengo, la hice como si tuviera 13 años. Y sí aparece lo que es la opción para poder vincular la cuenta de Lego. Es extraño, pero como digo, quizás más adelante llegue a cambiar esto. Ahora bien, nos vamos a decir vincular cuenta de Lego. Cliquemos en conectar. Después de esto nos saldrá conectar a cuenta. Cliquemos aquí. Luego saldría otra opción más, le damos lo que es continuar. Y ahora sí vamos a estar dentro de lo que es la cuenta o la página de Lego. Aquí nos estarían pidiendo lo que es nuestro año de nacimiento. Lo colocamos. También debes de confirmar que estés correctamente lo que es tu país. En mi caso es Panamá, así que todo está correcto. Solamente he colocado lo que es la fecha. Y le damos lo que es continuar. Aquí ya te va a salir lo que son las dos opciones de poder iniciar sesión con tu cuenta de Lego en tal caso que la tengas y lo que es en la parte de crear. En mi caso le voy a dar lo que es crear. Como ya dije, no tengo cuenta de Lego, así que hay que crearla de cero. Nos saldría lo que son dos opciones. La que obviamente que son para los menores de edad y la que son para los mayores de edad. En mi caso le estaría dando lo que es la segunda. Y como ven, en este caso muestra que la cuenta es para adultos. En tal caso que no lo sean, van a salir lo que es cuenta de menor. Igual, en tal caso, si hay alguna diferencia entre lo que es crear la cuenta de adulto y la de crear la cuenta de menor, aquí se lo estaría mostrando. Lo importante aquí es que completen toda la información con sus datos. Además de lo que es el correo que van a utilizar y obviamente recuerden colocarlo que es su fecha de nacimiento. Ya después de haber colocado toda la información, le damos lo que es crear lo que es una nueva cuenta. Aquí no estaría pidiendo lo que es un código de activación, pero este código lo podemos encontrar dentro de nuestro correo. Recuerden que tiene que ser el mismo correo que colocaron al crear lo que es la cuenta. Ya solamente lo pegaríamos y le damos lo que es en continuar. Una vez creada lo que es la cuenta de Lego, nos saldrá lo que es esta opción. Y es para poder vincular lo que es nuestra cuenta de Epic a lo que es Lego. Solamente le tenemos que dar lo que es permitir y regresaríamos otra vez a lo que es nuestra página de Epic Games, donde ya tendríamos lo que es nuestra cuenta de Lego vinculada con Epic. Ahora vamos a cómo poder crear lo que es la cuenta del menor. Es un poquito más largo que lo que es crear la cuenta del adulto, por decirlo así. Ya lo que es colocar lo que es el año del menor, en este caso vamos a decir que es 2010, que es como lo que acabo de colocar aquí. Nos identifica de una vez que es una cuenta de menor. Aquí debemos elegir lo que es el avatar, ya sea de su hijo o de su hija. Después de esto nos saldría lo que es la opción de permitir para poder vincular con la cuenta de Epic, cosa que en la anterior no nos salían hasta el final prácticamente. Aquí nos estaría pidiendo lo que es el correo del padre, la madre o el tutor. Depende del adulto que esté. Y después nos pediría lo que es copiar lo que es el código. Obviamente que recuerden que es del correo que acaban de utilizar. Copiamos el código y lo pegamos aquí. Aquí comenzamos a crear lo que es la cuenta del menor, con el nombre de usuario que quieran, su hijo o su hija. La contraseña ya depende si ustedes se la quieren dar. Y obviamente tiene que ser la fecha de nacimiento del menor. No las de ustedes. En este caso es la del menor. Después de esto viene lo que es la creación de la cuenta del adulto en tal caso que usted no las tenga. Aquí coloca los que son sus datos, no los datos de sus hijos, sino los suyos. En mi caso utilicé lo que es otro correo. No fue el mismo que usé para poder indicar que era el adulto. En este caso es otro correo aparte. Y aquí va a ser lo mismo. Le van a pedir lo que es copiar lo que es el código, lo copian y le damos lo que es en continuar. Esto nada más en caso de no hacer el mismo correo. Si es el mismo correo, teóricamente no debería de pedirle lo que es este código. Pero si se lo pide, igual vuelven a hacer la misma acción que copiar lo que es el código. Que se lo estaría mandando, recuerden, en los correos. Aquí en esta opción le clickeamos lo que es en la palomita Aceptamos todo. Obviamente que tiene que ser lo de la cuenta de Epic que queremos vincularlo. Si le das en la X, no vas a poder vincular lo que es tu cuenta o la cuenta del menor, mejor dicho. Aquí tendremos lo que son tres opciones para poder identificar que somos mayores de edad. En mi caso utilicé lo que es reconocimiento facial que es mucho más rápido y mucho más fácil. Y menos tedioso, la verdad. Después de haber elegido lo que es reconocimiento facial, le damos lo que es en continuar y permitir para poder activar la cámara en tal caso que esté en el ordenador. Me imagino que en teléfono también sería lo mismo. Le damos lo que es permitir y poder acceder a lo que es la cámara. Ya sea de su ordenador, tal caso que tenga, sino desde su teléfono. Aquí debemos colocar lo que es en el centro como nos están indicando y cuando ven lo que es la forma de la cara alumbrada en verde es que ya se lo ha reconocido. Y aquí vamos a poder ver que va a comenzar a identificar lo que les da y va a eliminar lo que es la escena o la grabación. Ya después de esto esperamos que termine de cargar y como el anterior finaliza y nos mandaría de una vez a lo que es la página de Epic Games y con esto ya podemos ver que está la cuenta vinculada. La única diferencia entre lo que es crear la cuenta de adultos y lo que es la cuenta del menor que es un poquito más lioso la verdad. Este es todo por el video. Si llegaste hasta aquí te agradecería mucho si te puedes suscribir dejar un like que esto ayudaría mucho al canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!